Gustavo Fontealba, ¿qué le pareció esta excepción de la nueva camiseta indumentaria del 2017? Hola, buenas. Sí, me pareció una bonita tarde, con bastante asistente, que era lo que esperábamos. La gente muy motivada y apasionada también por el club, que se llevó varias frentas del equipo y eso obviamente que a uno también lo motiva para el fin de semana, obviamente, entregarlo todo dentro de la cancha. Mirando a algunos muchachos que estuvieron arriba del escenario, muchachos nuevos que viven a Arturo Fendendemier, como que nos podían creer un poco, o se colocaban tiritones, la arenga que era la barra. Usted que estuvo el año pasado, ¿eso indica que ellos vienen con el positivismo de poder verdaderamente alcanzar el triunfo este año? Sí, obviamente que para los compañeros es algo nuevo, jugar con bastante gente en el estadio no lo habían vivido antes. ¿Ha captado opiniones de ellos? Sí, sí, yo claro, como capitán obviamente me ha tocado conversarles de lo que se trata el club, de lo que se trata la hinchada nuestra, de lo que muchos que entregan día a día y en el estadio también, entonces ellos también se asustan, se sorprenden, pero obviamente que ellos también vienen con la confianza y vienen con todas las ganas de triunfar acá. Obviamente que cualquiera intimida un poco y trinchada por el tema de que son tan apasionados, pero obviamente que eso después con el correr del tiempo se transforma en algo positivo y también motivante para cada uno. ¿Qué les falta a este Arturo Fernando en el 2017, en la pretemporada, para llegar a punto, verdaderamente a punto y enfrentar un campeonato que va a ser bastante duro? Más que nada nos falta hacer más partidos, ir tomando rodaje, estuvimos una semana bastante fuerte en Mulcheny y también acá de local, o sea, acá en San Pedro. Hemos estado trabajando intensamente y obviamente que ahora nos falta solamente demostrarlo dentro de la cancha para poder afiatarnos bien. Para saber de qué están hechos ustedes como jugadores, este partido con la Universidad Concepción el 25 de marzo, ¿puede ser una buena plataforma de saber cuál es el peso futbolístico que tiene usted? Sí, obviamente jugar contra un equipo de primera división siempre es importante, más como el lado de Conce que tiene jugadores de una categoría tremenda. Jugar contra un equipo, como te dije, de primera es importante y obviamente que ahí también vamos a ver para qué estamos para enfrentarnos, van a ver el potencial físico, el potencial táctico, el potencial de cada uno, tanto como cuerpo técnico, tanto como jugador y también como el hinchado. Ahí vamos a ver realmente el verdadero vialismo que apoye al equipo de la noche a la hora y negra. Usted estuvo en el 2016, y ahora en el 2017, son distintos técnicos, ¿cuál es la diferencia técnica que tiene? ¿Ha visto usted? ¿Hay algunos cambios ahí? Bueno, todos los técnicos tienen algo diferente, todos tienen su jugada, todos tienen su forma de dirigir, y obviamente que son totalmente distintos, pero a la hora de llevarlos a la cancha, personalmente ellos saben y toman las decisiones, nosotros como jugadores solamente tratamos a las órdenes de ellos, y obviamente que intentando hacerlo de la mejor manera. Un llamado a la gente para el 25, que va a ser prácticamente la presentación del equipo. Bueno, a la gente las dejo invitadas para que asistan el día 25 a la noche a la hora y negra, que va a ser un día bastante especial para todos nosotros. Ese va a ser el día también que va a marcar también a la hinchada. Vamos a ver a los hinchadas de verdad que realmente están con el club, en la cual hay en las malas, y obviamente que como jugadores necesitamos el apoyo de todos, y también les hago la invitación a hacerse eso. Si eres hinchada eres socio. Gentil, gracias. Muchas gracias.